Se adelantaba que el pasado 18 y 19 de octubre, Forbes en Español llevó a cabo el primer foro de Economía y Negocios en Antigua Guatemala. ¿Por qué eligieron nuestro país y cuáles fueron las conclusiones de este encuentro? A continuación se lo contamos. Antigua Guatemala fue la sede del primer foro de Economía y Negocios de Forbes en Español, que se hizo como parte del lanzamiento de su nueva plataforma digital, que ahora reúne información de toda la región en temas económicos. El 18 de octubre la inauguración del evento estuvo a cargo de Mariano Menéndez, presidente de Forbes en Español, y del presidente Alejandro Giammattei. ¿Pero por qué Forbes decidió hacer un evento de tanta importancia en nuestro país? Por su estabilidad macroeconómica y el crecimiento que ha mostrado en los últimos años. Los inversionistas están viendo en Guatemala un país que va para adelante, un crecimiento económico importante, una aceleración también de la inversión extranjera directa, y que por el otro lado un trabajo conjunto, y eso es lo que Guatemala necesita. Dos de las principales participaciones de este foro fueron las del expresidente de México Felipe Calderón y de Mauricio Ramos, CEO de Millicom, quienes hablaron sobre las oportunidades que tiene Guatemala en crecimiento económico y del por qué inversionistas están buscando venir a nuestro país. El Nip Shoring es la gran oportunidad de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque muchas de esas empresas americanas están buscando dónde invertir. América Latina es una gran oportunidad. Y debo decirlo con mucha tristeza, estaban buscando invertir en México, pero México tiene una política abiertamente anti-inversión. Esta es una economía en lo macroeconómico sólida y estable. Se ha montado una cantidad de cifras, pero como inversionista extranjero que invierte en autopistas digitales, en infraestructura digital, estamos aquí no por los 30 años pasados, sino por los siguientes 30 años. Miramos tendencias de largo plazo. Son 15 años en los que Guatemala ha crecido a un promedio del 3 al 3,5%. Otro tema que se abordó fue el de los nuevos modelos de negocios en América Latina. En este panel participaron varios fundadores de empresas, quienes hablaron sobre la importancia que tiene la tecnología hoy en día para el buen funcionamiento de una organización. Queremos que la adopción de inteligencia artificial sea humana, sea no solo inteligente, sino sabia, pero también fácil. Entonces todo eso se deriva de una serie de cosas en la empresa, desde que tenemos que escuchar siempre al cliente, pero a veces no le tenemos que creer. Nos vamos al sitio a observar a nuestros clientes para entendernos nuestro contexto. Comunicación abierta en la empresa, promovemos críticas constructivas, y eso también involucra que tenemos que reclutar gente con inteligencia emocional alta. En este foro también estuvo Mario López, CEO de la empresa Onyx, quien habló del éxito empresarial, concluyendo que una empresa exitosa es la que logra retener la mayor cantidad de talento humano. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta y Juan Diego González.